Yo hacía música para el mundo Pero vi que mi letra no proyectaba el mensaje Y me detuve por un segundo Así que decidí hacer un álbum donde Ponía a Dios primero y el mensaje diera un cambio rotundo Tenía un propósito en mente Que iba a cambiar el semblante de la gente Donde se le enseñaba a las mujeres lo que valen realmente El hombre que hable mal de una mujer está demente Y que no sabe lo que se siente Coja el consejo antes que se lo lleve en la corriente Llevarle mensaje positivo sería hacer algo diferente Todavía no lo domino pero Cristo va de frente Todavía no me asimilo como cantante cristiano Y es evidente que no quiero jugar con el evangelio Donde sacarle dinero sería la fuente Ya teniendo este álbum casi listo Me inundé de tantos problemas que dejé todo en manos de Cristo Me dije a mi mismo y ahora que voy a hacer Dios ayúdame a estos problemas resolver Media hora después una voz del cielo me dijo Hijo do my stuff first Sucedía en un salón donde todo comenzó a caer El Señor Jesús me hablaba Ahora puedes ver lo que no podías ver Sentí esa voz tan fuerte con tremendo poder Sentí ese amor tan grande más de lo que podía merecer Dios visitó mi corazón sentía que nada me podía vencer Será la imaginación no puede ser Volví a sentir el poder volví a ver lo que no podía ver Llegó justo a tiempo no lo podía ni creer Ahora padre te dejo saber Te escuché alto y claro Loud and clear Y recuerda Jamel Do my stuff first Dibescarios Aquí están en un salón y claro ¡No te escuché tan, no te escuché! Cuanto problemas Me voy con la solución La vida nunca ha sido fácil Desde que nací estoy aguantando golpes La vida nunca ha sido fácil Yo sigo pa'lante Desde que nací estoy aguantando golpes Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Yo sé que voy bien Yo sé que voy bien Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Mi Dios ya me prende Jesús ya me prende Yo sigo pa'lante Confío en mi Dios Yo no soy un ignorante Es que este mundo está lleno de falsante Muchos ateos que se la creen de gigante Wow, wow, wow Dime qué puede pasar Si cuando me trompiezo Él me vuelve a parar Wow, wow, wow Dime qué puede pasar Si cuando me trompiezo Él me vuelve a parar Yo sigo pa'lante 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 Él vive y es real La vida nunca ha sido fácil Desde que nací Estoy aguantando golpes La vida nunca ha sido fácil Desde que nací Estoy aguantando golpes No pares de bailar No pares de gozar Los problemas Siempre van a llegar No pares de bailar No pares de gozar Los problemas Siempre van a estar ahí Así que muévete Nunca, nunca pare Dale así otra vez Ahí Así que muévete Así que nunca pare Dale, muévete Eh, eh, eh La vida nunca ha sido fácil Desde que nací Estoy aguantando golpes La vida nunca ha sido fácil Desde que nací Estoy aguantando golpes Mambo Suelta los problemas Y trae la felicidad Vamos, toda mi gente bonita Bacana Suelta los problemas Y trae la felicidad Vamos, toda mi gente bonita Bacana Suelta los problemas No más Toda mi gente bacana Suelta los problemas No más Toda mi gente bonita Bacana La vida nunca ha sido fácil Estoy bien así Y estoy aguantando golpes La vida nunca ha sido fácil Desde que nací Y estoy aguantando golpes Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Yo sé que voy bien Yo sé que voy bien Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Y Dios ya metí en mí Jesús ya metí en mí Mele Lombe Tec de Bo Y Negro Mambo Sancho el coreano Produciendo, produciendo Oh, oh, oh Produciendo Sancho Mele Lombe Tec de Bo Y esto es A lo Veo Primero Can't ask you for the studio Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré 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 Hasta que me acuestes Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba El mar del universo Por arriba El mar del universo Por arriba Solo tú podías curarme Más que eso Perdonarme Solo tú podías salvarme Como tú No hay nadie Las palabras y meditaciones Que salen de mi corazón Te sea agradable Oh, mi Dios Mi Redentor Tú eres Mi Salvador Mi Roca No hay nadie en la tierra Que el cielo no pueda curar Curar Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré Solo tú podías curarme Más que eso Perdonarme Solo tú podías salvarme Solo tú Solo tú Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré Mi vida toma Y devora Lo que no sirve Y me controla Tú eres el Rey De Reyes Y el único Que perdona Entona Mi canto Hacia ti Yo no puedo Sin ti Es que no puedo Hacer esto No, 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 no Sin ti Alfa y Omega Alfa y Omega Tuya es la gloria Alfa y Omega Alfa y Omega Toda la gloria Alfa y Omega Alfa y Omega Toda la gloria Alfa y Omega Alfa y Omega Toda la gloria Alabaré al Señor Todos los días de mi vida Alab, alabaré Alab, alabaré Alabaré Desde que me despierte Alabaré Hasta que me acueste Alabaré Desde que me despierte Alabaré Hasta que me vaya Hasta que me vaya Así Cuando lo acepté Supe que estaba conmigo Cuando lo acepté Supe que estaba conmigo Acepté a Jesucristo Y cambió mi vida La felicidad Mi amia no está perdida Ya no te llego Pues es un joveo Toda la tontería Que nos tira el fuego La mejor fiel La que yo he visitado Donde siempre Dios Así lo alabao Pues ángel de gente Ángel de gente Ángel de gente Let's go Cuando lo acepté Supe que estaba conmigo 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 Eso es mi amigo Él me llamó amigo Pero a veces ando vendado Se me olvida que ando cuidado Que de bendiciones ando bañao Por estar desesperado Día a día te necesito Al lado mi niño te necesito Pero más sencillo te necesito Tu palabra necesito Tu palabra necesito Tu amor lo necesito Tu abrazo necesito Todo el mundo Dice Te necesito Cuando lo acepté Súper que estaba conmigo 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 Busco y busco y sigo encontrando Y así en mi vida yo sigo arreglando Busco y busco y sigo encontrando Y así en mi vida yo sigo arreglando Y me libero, y me libero Y me libero de todo lo malo Me libero, y me libero Y me libero de todo lo malo Me libero, ya no me importa Que está de moda Si eso mañana cae a otras horas Yo lo que estoy, enfocado en él Para caminar sobre el oro que un país Y me libero, y me libero Y me libero de todo lo malo Me libero, y me libero Una libertad Y me libero Que hasta un preso lo perdida la goza Me libero, y me libero No importa quien tú seas Y me libero Y me libero Y me libero de todo lo malo Me libero De enfermedad Y me libero De problemas Y me libero De todo lo malo Me libero Cuando lo acepté Supe quien estaba conmigo 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 Agárrense de la mano Y apunten todos pa' arriba Él nos sigue bendiciendo Por una eternidad ¡Au! Peligro, cuidado El diablo está gritando Desde la iglesia Bajo el nombre Cristo Peligro, cuidado El diablo está dictando Desde la iglesia Bajo el nombre Cristo Bajo el nombre Cristo El diablo siempre listo Revela confusión Tu gente trabaja por su salvación No sabes lo que significa tu amor Él dice Jesús no fue suficiente Haré todo otro y está pendiente Te voy a venir con cosas nuevas Así que gente Tú Date pendiente Disorcina el Señor El camino a ti Cómo llegar al Padre Si no es por ti Intermediar hay uno Y él vive en mí Jesús Él vive en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Salborota Cuando yo entro en su pared Ellos veo y me queman por ten Entre esas ovejas confundidas Que parecen roboses Roban su inocencia y también sus voces Si Jesús entra aquí Mientras más tú gastes Tú variado Mientras más tú gastes Si Jesús entra aquí Más grande será todo el cielo Tú variado Siempre lo vuelve Que pagar, que pagar, que pagar Que pagar, que pagar Los pobres siguen pobres Y tienen que pagar Siempre lo vuelve Siempre hay que soltar Siempre lo vuelve Siempre hay que soltar El Aisha curó a Neymen Y el Aisha no se puso a cobrar Jesús curó a miles de enfermos Y ellos no tuvieron que pagar Los discípulos hicieron lo mismo Y a ninguno le fueron a pagar Al dragón le quitaron los dientes y la garra Al dragón le quitaron los dientes y la garra Al dragón le quitaron los dientes y la garra Cuando Jesús resucitó Pedido, cuidado El diablo está dictando desde la iglesia Bajo el nombre de Cristo Pedido, cuidado El diablo está dictando desde la iglesia Bajo el nombre de Cristo Half a gospel, half a christian Ni de evangelio, ni de cristiano Me quedo corto pa' ponerme su armadura Y eso es lo que quiere Que te hemos confundido Que aún ya has perdonado Andemos perdido Pero me arrodillé Y le pedí perdón Y empecé a vivir Bajo su glorioso amor Y empecé a amar A todo mi enemigo A todo mi enemigo A ser tu compasión Por el que te has perdido Por el que te has perdido Jesús yo quiero hablar Pero con tu voz Que no lloren ya Que la tumba se vació Que el propósito Del hijo de Dios No hay pecado Que su sangre no la ola Peligro, cuidado El diablo está dictando Desde la iglesia Bajo el nombre de Cristo Peligro, cuidado El diablo está dictando Desde la iglesia Bajo el nombre de Cristo Pero somos libres No te dejes Produciendo Sancho El coreano loco Oye Me de lombre de este boom Vamos a ponerte a gozar Cantos, Rikoni Studio Vengo fuerte que nunca Y estoy pa' luchar Y que me puse la armadura Nadie me puede tocar Vengo fuerte que nunca Y estoy pa' luchar Y que me puse la armadura Nadie me puede tocar Se me soltó Él me liberó Y ahora mano arriba Yo sigo a Dios Él me soltó Él me liberó Gracias a Jesucristo Que lo devotó Me puse la armadura Que se puso David Grande el problema Y él va que andome a mí Me puse la armadura Que se puso Yahshua Grande la pared Pero la vamos a tumbar Me puse la armadura Que se puso Abraham Embujé a su sobrino Para darle libertad Me puse la armadura Que se puso Morse Condena las para hoy Y decídele a él Suelta a mi gente Ven como fuerte que nunca Y estoy pa' luchar Y que me puse la armadura Nadie me puede tocar Ven como fuerte que nunca Y estoy pa' luchar Y que me puse la armadura Nadie me puede tocar Así que parate Lávalé Y gózame la fiesta Así que parate Lávalé Y gózame la fiesta Y que me puse la armadura Nadie me puede tocar Y que te venga fantasia Mira la realidad Tengo unos desplaceres Por tu eternidad Tú me vas a tirar Que viniste tú solo Que viniste tú del mono Que viniste tú del mono Dime que científico hace Que el sol salga Que el sol salga Que el sol salga Si la teoría evoluciona No se va a dar Dímelo a mí Se cuenta como ciencia Dímelo tú a mí Doctores Se quedan Super asombrados Después que dijeron Nunca vas a ser curados Nosotros arrodillados Hasta llevamos ganados Sus ángeles nos cuidan Estamos bien vaciados La creación se enamoró De ella misma De ella misma De ella misma Y no quiere creer En su creador La creación se enamoró De ella misma De ella misma Y esto es Me puse la armadura Que se puso David Grande el problema Y él vaqueándome a mí Me puse la armadura Que se puso Yashua Grande la pared Pero la vamos a tumbar Me puse la armadura Que se puso Abraham En busca de su sobrino Para darle libertad Me puse la armadura Que se puso Morse Mádena al faraón Y decirle a él Oye Oye Suelta a mi gente Oye Oye La armadura Está disponible para cada uno Cada uno El casco de la salvación El chaleco De la justicia El escudo de la fe Me puse la armadura De la espada Me puse el espíritu Y su palabra Y las botas De predicar el evangelio O sea Que en el momento Que tú vas a hacer Esa él Ya te empieza A caer El momento Y lo más importante De todo es que Dios manda No importa que situación Se se tiren en el camino Amén No hay nada en la tierra Tan bueno Pa' ir pa'l infierno No hay nada en la tierra No hay nada en la tierra No hay nada en la tierra Tan bueno pa' ir pa'l infierno No hay nada en la tierra En la tierra El encorbatado Si lo dejas roba más Que el que está apresado Hablando de prestigio Y hacia arriba ha llegado Es porque abusa del sistema Pa' quedar bien parado El que dice De la calle No, no me quito Por muchas cosas Por muchas cosas En el fondo Estás desesperado Por cambiar Y vas el orgullo El que te va a matar Ahora, escucha Esto no es tontería Este puede ser Socio Tu último día Muchos caen muertos Socio día a día Hay que ponerse Con el padre Al día Cogemos pa'rriba Pa' abajo Cogemos pa'rriba Pa' abajo Socio Que no hay nada En el medio Socio Que no hay nada En el medio No hay nada en la tierra Tan bueno Pa' ir pa'l infierno No hay nada en la tierra Socio En la tierra No hay nada en la tierra Tan bueno Pa' ir pa'l infierno No hay nada en la tierra En la tierra Baby, tú eres muy linda Para que tú te quemes Deja de buscar en Bobo Lo que solamente Cristo tiene Baby, tú eres muy linda Para que tú te quemes Deja de buscar en Bobo Lo que solamente Cristo tiene Búscalo a él Y ya tú verás Como corazón se te va a llenar Tú nunca has sabido lo que es felicidad Hasta que no choque con ese papá Una sonrisa De arriba Sin cirugía Tú no habías nacido Y ya él te quería Interviene por ti Por si no lo sabía Bueno, hoy es el día No hay nada en la tierra No hay nada en la tierra Tan bueno Pa' ir pa'l infierno Permiso satanás Que va caminando En el nombre de sus payasos Muévete No hay nada en la tierra Tan bueno Que me haga coger pa'l infierno No hay nada en la tierra Tan bueno Que me haga coger pa'l infierno Si Jesús el rey de reyes Creador de todo Fue coronado con espinas No hay nada en la tierra Tan bueno Pa' ir pa'l infierno No hay nada en la tierra En la tierra No hay nada en la tierra Tan bueno Pa' ir pa'l infierno Tu una vida maravillosa Solamente que sabe la vida Y sabe Que cada situación Es toda la oportunidad De tomar la misión correcta Misión correcta Misión correcta Misión correcta Oh, qué linda es la vida Qué linda es la vida No, no está perdida No, no está perdida Qué linda es la vida Qué linda es la vida Apunta pa' arriba Apunta pa' arriba Síguelo con tu mano arriba Síguelo con tu mano arriba Arriba, arriba Oh, qué linda es la vida, qué linda es la vida No, no está perdida, no, no está perdida Oh, qué linda es la vida, qué linda es la vida Eh, apunto pa' arriba, apunto pa' arriba El Nuevo Testamento ya lo confirmó Como Dios vino y nos salvó Marco Mateo ya lo habló También Lucas lo escribió También Juan lo recalcó La roca Pedro hizo el trago Aunque no veía después Dios Pablo, te recibo Como Dios se me salvó Y de corazón te digo Que me arrepiento de todo lo malo que he hecho Gracias por tu misericordia, Señor You will be done Me salvó, me salvó Me salvó, me salvó Me salvó, me salvó Te salvó, te salvó Te salvó, te salvó Te salvó, te salvó Y en el exterior No se ve el juego Que nos llevan por dentro Que el amor de Jesús Es incontenible Entonces nos llaman locos Pero más locos nosotros no vemos a ellos Que no ven Let's go Oye Mírame Que yo no tengo cadenas Coge tú a mi lado Todo, 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 todo Una vida sin Jesús para mí ya Que linda es la vida Que linda es la vida Que linda es la vida Es la vida Una vida con Jesús Eso es más que vida Al final no todo el mundo va a creer Hey Quiero decirte gracias Por todo lo que me has dado Yo sé Que no es por quien yo soy Sino Por quien tú eres Yo estaba ciego Muy bello por ti Yo estaba muerto Hoy vives en mí Yo estaba perdido Y me salvaste a mí Fue tu palabra Que me hizo vivir Tu palabra me hizo 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 Jesús tú me andabas buscando Pero yo estaba coliendo de ti Lavaste mi corazón sucio Y me llamaste santo a mí Tu palabra me hizo 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 Yo estaba ciego Hoy veo por ti Estaba muerto Hoy vives en mí Estaba perdido Y me salvaste a mí Fue tu palabra Que me hizo vivir Con tu palabra me hizo Tu palabra me hizo Tu palabra me hizo Y tu pasión Es para mí Porque tus hechos de amor No muestran así El río de amor El río de amor El río de amor El río de amor Hoy vives en mí, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba muerto y me vives en mí, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Estaba ciego y veo por ti, estaba perdida y me salvas de a mí, fue tu palabra que me hizo vivir. Lately, latinos, Meli López,usions, bow, featuring Cadien, RD, Perú, produciendo Brian, la máquina detrás de las máquinas, Jajajaja, Puel Torro. ¿Cuánto se han lucido? ¿Cuánto se han guillado? Después lo veré a todo un toro Beastaveскуюelo. ¿Cuánto se han lucido? ¿Cuánto se han guillado? Después lo veré a todo un toro Beastave outline. Cuando se han hinchido, cuando se han guillado, después lo veré a todos y te arrodillado. Cuando se han hinchido, cuando se han guillado, después lo veré a todos y te arrodillado. No te quedes analfabeta, aliméntate con su letra. Tú serás tu ley, ya no es regala, ahora papá te la tienes que ganar. Tú crees que lo material te va a ayudar, que lo que tú tienes te va a sacar. De ese oño tan profundo es que tú vas a caer. Wow, Kusli, te mira los hinchos. Ellos no van a parar, te va a querer suicidar. Y yo no te va a matar, solo te quiero ayudar. Batallando, con el Padre avanzando. Que mi yo sé que me está inspirando. Mueve mi boca, Jesucristo me enfoca. No soy varón que en la nana te confoca. Batallando, con el Padre avanzando. Batallando. La guerra no es contigo, la guerra es con él. Te pone como zombi, ya eres su rehén. Te jala, te jala, no para de jalar. Tienes servidores que saben trabajar. Cuida con quien tú andas, cuida con lo que ves. Cuida como tú hablas o como te mueves. Tú te crees muy grande, tú te crees un rey. Cuando llegues, Jesucristo, tú te fuiste en fe. Solo porque suena fácil, tú no lo eres creer. Solamente puedo aceptar a uno, sí a él. Solo porque el dueño de la casa no te encasa, significa que tú puedes hacerlo, party. Solo porque el dueño de la casa no te encasa, significa que tú puedes hacerlo, party. Solo porque el dueño de la casa no te encasa, significa que tú puedes hacerlo, party. Solo porque el dueño de la casa no te encasa, significa que tú puedes hacerlo, party. Cuántos han lucido, cuántos han guillado, después lo veré a todito arrodillado. Cuántos han lucido, cuántos han guillado, después lo veré a todito arrodillado. Cuántos han lucido, cuántos han guillado, Después lo veré a todito arrodillado Cuántos han suicido, cuántos han guillado Después lo veré a todito arrodillado Con una nueve, al decir Jesús Abro mi boca y le digo Papá y toma luz, al decir Jesucristo yo le doy Con lo maturo yo le doy Con su nombre yo le doy Todas rodillas, por más duras que sean Van a doblar Todas lenguas van a confesar La historia del mundo lo dice No solamente la Biblia Los romanos nunca dijeron que Eso no tuvo aquí El gran imperio Ni lo jodio tampoco El tiempo corre Lo que sepan, ustedes entienden Ya le usó todo Me le rompece Batallando Con el Padre avanzando Ya el pecho se que me está inspirando Porque me voy a decir que esto no importa Con su padre y que tan largo se desbota Batallando Con el Padre avanzando Batallando 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 El coreano El coreano loco Aún yo sigo Caminando con Dios Aún yo sigo Yo soy su hijo Oh, 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 oh El conmigo pagó Ahora lo sigo Oh, 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 oh Nadie me puede arrebatar La mano a suerte la tiene mi papá Y el amor Que él tiene para mí También es para ti Nadie Me hace sentir Tan seguro y fuerte Como estoy en ti Yo sigo feliz Enamorado de ti Yo sigo aquí Esperando por ti Esperando el momento Que me llames a mí Cualquiera que sea Se llevo a ser feliz Yo sigo feliz Enamorado de ti Yo sigo aquí Esperando por ti Esperando el momento Que me llames a mí Cualquiera que venga Se llevo a ser feliz Yo sigo Caminando con Dios Yo sigo Yo sigo Yo sigo Tengo mi pago Ahora lo sigo No es fácil No te lo voy a negar No te lo voy a negar No es fácil No te lo voy a negar No te lo voy a negar La vida del cristiano No, no es fácil No es fácil No es fácil Creíme Estamos corriendo Contra La corriente La corriente Y tú dijiste muy bien Que no somos de aquí No somos de aquí Aún yo sigo Caminando con Dios Aún yo sigo Dios es el hijo Él por mi pago Ahora lo sigo Mi guía Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi creador Mi creador Mi creador Por siempre yo Te serviré Te serviré A ti A ti Aún yo sigo Caminando con Dios Aún yo sigo Yo soy su hijo El unípano Ahora lo sigo